Hola. Hola. No los puedes tocar, ¿ok? ¿Cuál de estos dos te comerías tú? No. No lo toques, nada más dime, ¿este o este? ¿Este? ¿Te comerías este? Sí, sí. Bueno, vamos a partirlo, ¿ok? ¿Este? Ay, ese no era, era este, mira. Y no es pastel, no es pastel, mira, es banana, ¿ok? Pues ya que, esto no es, esto es mentirito, ¿ok? Aquí tengo tu siguiente, espérate, todavía no elijas, ¿ok? Vicente, ¿cuál te vas a comer, esto o esta? ¿Este? ¿Cuál? Vamos a cortarlo, ¿este no? Esta, a ver, vamos a cortarla. Ah, ese es bueno, así, mira. Ah, bueno, así con la mano, ven. Bueno, esto sí es. Y esta, no, mira, esto es de mentiritas. Oh, esto es de plástico. ¿Cuál te comerías tú? ¿Este o este? Este. Ah, porque este no. Este. Este es el verdadero. Dice que este es el verdadero. Y este es el... Ah, es una bolsa. Pizcaña. Pizcaña. Es una bolsa. Bravo. Bueno, no se la creyó porque pues claramente está. Ok. ¿Cuál te comerías de estos dos? Dime. ¿Te comerías esta o esta? Esta. Ah, esto. Bravo. Déjame te la desinfecto. Bueno, vamos a cortarla. Esta no. ¿Esta? Ah. Bravo. Ya te la puedes comer. Agárrala. Esta parte porque esto tiene hojitas. Cómete esta. ¡Bravo! Está ácida. Vamos con el siguiente objeto. ¿Te vas a comer el huevo? ¿Huevo? Sí. Ten tu cuchara para que te lo comas. Ya. Es de mentira. Es de mentira. Ten. Cómételo. Ten. No. No. Esto es de mentiritas. Bueno, no. Vamos con el siguiente objeto. Bueno, ¿cuál te vas a comer? Sí. ¿Cuál quieres? ¿Esta o esta? ¿Esta? ¡Eh! A ver, toca esa. A ver. ¿Es de mentirita? Es de mentirita. No, no. Es de mentirita. ¿Esta? Vamos a cortar esa entonces. Ah. Esta me parece de mentirita. Esta sí es. Ahí va bajando. ¡Ay! Se pegó. ¡Ay! No les puedes tocar, ¿eh? Ok. ¡Ay! Espérense. Aquí están los dos. Vicente. ¿Eh? ¿Cuál te comerías? Escoge uno. ¿El rojo o el negro? Rojo. ¡Ah! ¿Te comerías el rojo? A ver, espérame. Vamos a ver. ¡Ay! Está bien dura. ¡Ah! ¿Qué tienes? ¡Ah! 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 ¡Es un dulce! ¡Ja, ja! Este no. Ten, agarra ese. Cómetelo. Este no. Vamos a comerlo. Ok, cheque. ¡Mmm! 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 ¡Bravo! ¿Te gustó? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mmm!